Llega a la Garriga el primer Festival de Filosofía 2020, que tendrá como hilo conductor el Efecto Mariposa. La fecha prevista para el evento dependerá de las circunstancias especiales, así como de la disponibilidad de los asistentes. Inicialmente se prevé la celebración para primavera o verano del 2020. La fecha será anunciada próximamente. En un entorno único y natural, la masíaca Noguera de la Torre, datada en el siglo XI, acogerá este fascinante evento. Un jardín filosófico impregnado de reflexiones, pensamientos, debates y actuaciones, conseguirá sumergirnos y adentrarnos en el maravilloso mundo de la filosofía. Todo ello acompañado de un ambiente musical y de una sorpresa que os encantará, os lo aseguro. La organización, a cargo de Berta García, Manel Cudina, Ana Rivas, Julen Simón, Alex Solleta y David Ruscayeda. Además de los conciertos que interpretarán diversos músicos invitados, cabe resaltar que nos acompañará durante todo el festival la banda sonora VJ Forever, compuesta e interpretada por Julen Simón Iriarty, del Conservatorio Superior de Música de Navarro. Si queréis asistir o calabular de alguna manera, no dudéis en contactar con nosotros. Ven a disfrutar de este primer festival de filosofía. ¡Nos vemos allí!